Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. Esto no es un programa de radio. Es radio en esteroides. Es una revolución mediática que está sucediendo aquí y ahora. Contamos las historias con plena libertad editorial. Sin ataduras. Estás en la una. Quedan con ustedes los supercívicos Arturo Hernández y Alex Marinical. Es rock para perros esta canción, ¿no? Sí, es rock perro. Es rock perro de James Addiction. Bincott Stealing. Ahí Paco Camino rifándose con la música. En la producción de Supercívicos al aire aquí en la una. Comandante Hernández, es un placer estar una vez más con usted al aire. Y hoy tenemos un programa muy perro, ¿verdad? Muy perro. ¿Quién nos acompaña? Pues, bueno, nos acompaña Ofelia Contreras. Bueno, al igual que yo, rescata perritos de la calle. Y, bueno, pues, se los queda a los que puede. Los otros los den adopción. Y también tenemos de este lado a Luis Carranza. Luis es abogado animalista. Es abogado animalista. ¿Animalista es como los muebles estos que están de moda o...? No, no, no. Esos son minimalistas. Ah, perdón. Oye, qué interesante. Yo no sabía que existía como un abogado y una especialidad animalista, pues, ¿no? Me imagino que defenderás los derechos de los animales. Exactamente. Lo que sucede es que no existía, ¿no? Hasta que vimos la necesidad en el año 2010 con el caso de Callejerito, que es un perro que aventaron a perros de pelea hasta la muerte. Muy triste, donde vimos que había necesidad de que los abogados buscáramos justicia para los animales. Y fue cuando yo me incorporé al tema del derecho de los animales. Y por eso me autonombro abogado animalista. Que mucha gente me dice, es que la palabra animalista no existe. Si no existe, por el especismo y el antropocentrismo de los seres humanos, ¿no? Claro. De negarles derecho a los animales a la justicia, a tener algo, ¿no? Ay, pues, qué increíble que tengas, digamos, la iniciativa de decir, esta es mi especialidad y esta palabra, si no existe, yo la invento, porque hay que defender los derechos de los animales, ¿no? Sí, sí. Y aparte, bueno, en este caso vamos a hablar de los perros. Yo soy completamente perrero. Yo, digo, me gustan los gatos, me gustan todo tipo de animales. Siento que los perros, lo que pasa es que, pues, este, pues, son los que más hay. Son también, este, ahorita, pero, ojo, hay que defender a los pericos, hay que defender a los, este, a todos los animalitos. A todos los animales, claro. No puedes tener animales. Los únicos animales domésticos que hay que tenerlos, pues, sí son los gatos y los perros, al final de cuentas, ¿no? ¿Cuál otro habría que digas, está bien? Y tal vez el pez beta. No se lleva con nadie. Bueno, lo que pasa es que también el pez beta es como, ay, una planta, y luego, ay, una planta, ay, una planta. O sea, no, como que no tienen memoria. Sí, pues, sí. Según yo, tienen una memoria como de dos segundos. Pero tenemos un caso como especial que menciona, ¿no? Feli, cuéntanos del caso que te tiene, pues, con esa motivación de ayudar a los perritos. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por la oportunidad de difundir este caso, que ese es mi caso, el caso de mi perra maya. Bueno, perdón, rápido, tenemos, nos vamos a ir rápido, porque si no, nos quedamos cortos. Perfecto. Ahí está, ahí está el contador. Perfecto. No, no te preocupes. Bueno, este, básicamente, el perro fue dado para tratar de corregirle algunas actitudes. Tú agarraste, tú rescataste un perrito, cuéntanos. No, este perro me lo regalan. Ok. Sí, yo traté de corregirle algunas actitudes que tenía de agresión. Ok. Sí, posteriormente recurro a un albergue de una persona. Esta persona me da el teléfono de un supuesto entrenador, me dice que tengo que entrar a un programa, básicamente, para darle seguimiento y darle, aquí está mi perra maya. Tenía siete meses en ese entonces, desde diciembre del año pasado. Ajá. Y, bueno, posteriormente nos quedamos de ver en un lugar. Que tiene algo de pastor belga, ¿no? Belga, exactamente. Y, bueno, nunca ha sido maltratada, quiero aclararles. Y, básicamente, este hombre me dijo que tendría que seguir un programa. Di un donativo, se la lleva a un lugar que nunca me dijo en dónde. Y, perdón, ¿no sospechas en ese momento que dices? Nada. ¿Lo escuché? ¿Lo escuché bien? No, no, te la querés. No, para nada, porque yo creí en la buena voluntad del albergue que me lo estaba recomendando. ¿Cómo se llama este albergue para que la gente sepa? Ok, este albergue se llama Por Nuestros Hermanos Sin Voz. Ok. Sí. Y la persona que lo dirije me... Ese es el responsable, ¿verdad? Ese es el responsable de los hechos. Para los que quieran verlo, está en Facebook Live. Ahí está la foto de este... ¿Responsable, entre comillas? Sí. Me había dicho su nombre que él se llamaba Héctor, que ahora ya en las redes sociales lo he descubierto, que se llama René, y le dicen el dardero. El dardero. ¿Sí? ¿Quiénes son los darderos, entonces? Bueno, son las personas que atrapan a los perros con un medicamento, dardea, los duerme, y, básicamente, los entrega a quien lo haya contratado. Ahora, estos darderos, ¿a quién se lo da? Puede que se lo den a la industria farmacéutica, a la cosméticos, a los doctores, para casos de veterinaria. ¿Qué pensarías tú? Bueno, yo pienso mucho ahorita con el... básicamente con el hecho de lo que me sucedió a mí. No sabemos exactamente qué hace con los animales, porque, básicamente, cuando lo citan a él en la primera audiencia, resulta que va acompañado por una mujer que le llaman la mata perros. ¡Ah, caray! Sí, y que esta mata perros tiene dos lugares donde actúa y llevan a los perros, no se sabe qué hacen con ellos, y desaparece. Entonces, hay que denunciar a este... ¿Hay un grupo en Facebook o algo así que se llama para nuestros amigos sin voz o...? Hay un... hay un lugar de Face que se llama Por Nuestros Hermanos Sin... Denúncienlo primero para que bajen ese partido. Ojo, ¿eh? Porque hay una asociación muy buena que se llama... que es muy parecida, que se llama Para Los Que No Tienen Voz, que son actores de doblaje, Pepe Macías, un excelente actor de doblaje. Pero no tiene nada que ver con... Pero no, yo creo que ellos se copiaron del nombre de los otros para engancharse. Entonces, hay una muy buena y hay una mala. Ya después les diremos. Oye, Luis, las alternativas legales, porque uno dice, bueno, yo voy y denuncio que me robaron un coche, un teléfono, pero en el caso de los perros, ¿cómo... cómo actúa la ley y cómo encuentras esa defensa para los animales en este caso, ¿no? Hay que recordar que en todo el país, en los códigos civiles, los animales son considerados bienes muebles semovientes. Siguen siendo considerados cosas. Entonces, son susceptibles de defenderlos como propiedad. Ok. En este caso, cuando Ofelia, la señora Ofelia, entrega al perro, lo entrega para un fin, que en este caso era corrección de ciertas actitudes del perro, más no para que esta persona dispusiera libremente de él. Ese sujeto, al manifestar posteriormente en una práctica conciliatoria que lo había dado en la adopción, pues viola esa confianza que tuvo la señora Ofelia hacia él para que lo corrigiera y comete el delito de abuso de confianza. Ok. Entonces, en este sentido, pues sí funciona que sean considerados como propiedad los... Aunque sean seres vivos. Sí, pero a ver, entonces, ¿qué pasa si... A ver, pongo el ejemplo. Matase un perro a patada. ¿Qué, qué, qué? Ah, aquí hay otra situación. Hace rato comentábamos que el maltrato animal en la Ciudad de México está castigado como delito a partir de enero del 2013. Apenas. ¿Qué fue un logro que obtuvieron ustedes? Que en 2010 interpusimos demandas y peticiones a la Asamblea Legislativa para que se hiciera este eco. Me acuerdo muy bien de Alejandra Barrales que nos decía que no estaba ese tema en la agenda. No, es que estaba comprando su departamento. No, estaba en Miami comprando peces. If you're gonna talk about dogs, ella, Alejandra Barrales, sí. En español, no. Y este tema es un tema meramente ciudadano porque a los ciudadanos le demostramos con movilizaciones, con plantones... A Alejandra Barrales. A Alejandra Barrales y a todos los diputados de esa quinta legislatura de que el tema de los animales es un tema que en la ciudad se siente y se vive. Y se logró en el... Hasta el 2013 lo logramos. Fue una batalla muy larga, pero se logró en el 2013 que ya el maltrato animal en los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal sea un delito. Y de ahí otros estados han copiado esta legislación y también ya son delitos en 18 estados más. Ok. Ofelia, te pasó una mala experiencia. Este, creo que por eso decidimos invitarte al programa porque hay mucha gente que actúa de buena fe, pero pues acaban los perritos que inclusive es hasta mejor haberlos dejado en la calle porque tienen todavía el rife de que no los mató periférico, ni revolución, ni patriotismo, pero este, pero bueno, pueden seguir ahí. Este, ¿qué te queda como experiencia? Bueno, me queda como experiencia, bueno, antes que nada quiero aclarar que no todas las protectoras funcionan de esa forma, que hay muchas protectoras buenas, que si se han echado estas denuncias o se saben las redes que estas gentes operan de esa forma, que las investiguen, las instituciones que tienen que saber a manera grande. Porque además uno no sabe, o sea, 20 mil cosas pueden hacer con los pobres animales. No sabemos si los venden, no sabemos si los han matado, no sabemos la finalidad de estas gentes. Ahora, creo que algo de la experiencia de estar todo el tiempo con perritos y de hecho de los seres humanos, hay que tener instinto, o sea, el instinto te habla muchísimo y entonces tú te sabes cuando, esa famosa cosa de, no me callo bien este güey, no sé por qué, pero no. Sí, como que ahí siempre hay esa vibra, ¿no? Siempre, ¿no? Que la sientes ahí. Y eso es lo bonito de tener perros porque cuando tienes un perro adoptado del que sea, este, es una manera de comunicarte con Dios y con la vida, o sea, te das cuenta que es la esencia de la bondad. Te humaniza, ¿no? Te humaniza. Te humaniza. Y la manera como una sociedad trata a sus animales también refleja la evolución de esa sociedad, ¿no? Exactamente, como lo decía Mahatma Gandhi, ¿no? Eso es lo importante, como tú tratas a un animal, es el resultado de qué animal es el que vas a tener, ¿no? La protección que vas a tener sobre ese animal. Yo, de verdad, quiero hacer clara que desde entonces, de diciembre a la fecha, no he podido tener ningún resultado por las autoridades y, bueno, seguimos en esto. ¿Quién es, cuál es la instancia? ¿Es la procuraduría igual? Es el Ministerio Público el que investiga los delitos, en este caso tenemos una querella por abuso de confianza en Álvaro Obregón y una denuncia de hechos en la FEDAPUR, que es la fiscalía que se encarga de los delitos en contra de los animales y porque tememos por la vida de Maya, ¿no? Así. Al ver que esta persona iba acompañada de la famosa Mata Perros, pues en ese momento nos preocupamos y presentamos una denuncia en FEDAPUR solicitando a la Procuraduría pues que tome cartas en el asunto porque no es el único caso. ¿Qué gacho que te diga en la Mata Perros? Sí, no, no. Bueno, estamos hablando de ese tipo de maltrato, pero también hay un maltrato animal de perros y de gatos, que es el perro de patio, que ahorita vamos a platicar un poquito con Emilio. Regresando del corte, pero nos quedamos en Facebook Live si quieren ver nuestras horribles caras, las de nosotros, no las de nuestros invitados. Sí, pero están en 40 segundos. Me faltaba tiempo para decir que el perro de patio, el perro que está ahí en la azotea y que el mejor momento de su vida fue porque se cayó el palo de escoba y ya, y lo que sigue es a muerte de aburrición y de caer en los próximos 20 horas, eso hay que tratar. Ahora sí ya, perdóname, pero ahora sí entrele. Que pas, no le entendí nada, comandante, hable claro, dicción, eso es radio. No, güey, hay que ver como la espada del auguro. Si quieren ver nuestras caras, estamos en Facebook Live, en el corte, y regresamos después de este corte de la FM. Hay que ver más allá de lo que viene. Para seguir hablando del maltrato a los perros, tenemos a dos especialistas, gente que nos está compartiendo su experiencia, y ya regresamos, esto es Supercívicos Radio en la UNA. No se vayan muchachos, regresamos. Supercívicos Radio. En la UNA. La UNA. En Grupo Fórmula. Hola, estamos afuera de las oficinas de Lindea. Tiene mucha buena. Como vemos, ellos sí se pueden estacionar fuera de la zona azul, y no les ponen ningún candado. Vamos a ver en esta otra zona, ahí junto a la calle de Boston. Aquí también hay otras bicicletas, otras motocicletas fuera. Ellos sí tienen autorizado porque son en Lindea. Los demás no podemos. Colegas del Escuadrón Supercívico, estamos aquí otra vez en San Luis y Medellín, reportamos esta lámina de plástico acrílico que podía caer, y afortunadamente, gracias a que usamos la aplicación de los Supercívicos, está aquí el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, preparándose ya para subir con la escalera retráctil y quitar esta lámina. Gracias por escuchar nuestro reporte. Sí, en la azotea tienen un pobre perro dentro de un barril a pleno rayo del sol. El perro está dentro del barril, tiene una cadena, entonces no puede ir a ningún lado. Y pues el perro está ahí guardado, es un perro de ataque. La gente aquí en la ciudad, por lo general, los mascotos así en azotea, les vale madre que haya calor, que haya lluvia. Pues ahí está, regresamos ya a Supercívicos en la una, y acabamos de ver o escuchar los que nos escuchan en la FM, pues parte de las denuncias que nos llegan a la app, y ahí está la gente denunciando, siendo parte de los Supercívicos, viendo cosas de maltrato animal, de seguridad en la calle. ¿Cómo ve, comandante? Sí, bueno, primero bajen la aplicación, empieza a funcionar, podemos llegar a resolver casos así, es lo que podemos, ¿no? Pero pues nada, ahorita vamos a conocer a Emilio, a Emilio Cruz y Corro, así se pronuncia, ¿no, Emilio? Emilio tiene ese entrenador de perros, yo lo, Bruzan se llama su compañía, y es un excelente entrenador de perros. Yo conozco a Emilio porque rescato una perra, una cosa, usted es una señora en una esquina, lo cuento rápido, y la veo como que, es tu perro, es tu perro, no, no es mi perro, lo agarraste, sí, pero me tengo que ir. Y digo, aguántamelo tantito y yo lo rescato, pero sí, pero te doy 15 minutos, o sea, en 15 minutos vas a soltar al perro, espérame. Entonces la convencí que media hora, y me aguantó la media hora, rescato al perro, y este, ya digo, vamos a, le encuentro casa al perro, o sea, ok, ya me lo aceptó esta señora, es una amiga de mi mamá, y entonces cuando va pasando de repente un chavo, va corriendo, la perra que yo le puse, a partir de ahí le puse tormenta, le suelto un mordiscono a un chavo que iba corriendo a la calle. Y digo, yo no puedo dar a esta perra, que es muy brava, o sea, se le voy a dar a alguien y de repente imagínate que le muerde la cara. Entonces me doy a la tarea de encontrar un gran entrenador de perros, conozco a Pepe Macías, este, este, gran actor de voz, y me dice Emilio Cruzán, y ya conozco a, a, a este Emilio, y él es al final es como un psicólogo de perros, ¿no? Cuando hizo una radiografía de tormenta, que ya tormenta ya no se llama tormenta, pero bueno, ya, 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 ya bajó la tormenta, y le hizo una radiografía perfecta, ¿no? Y este, bienvenido Emilio. Muchas gracias. Acércate un poquito al micro, porque. Gracias por la invitación. No, qué bueno que vienes, es un tema que, bueno, esta ciudad, ya hemos visto un chorro de cosas que no están bien, pero el maltrato animal es un tema que también, retomando, una sociedad, se refleja en cómo tratamos a los animales, y en México hay perros callejeros, perros, como acabamos de ver, que los tienen en la azotea, en un tambo, entonces yo creo que sí hay que sensibilizarnos del tema, ¿no? Está muy cañón, ve nada más esas imágenes. Tú, Emilio, ¿cuándo, qué estudiaste, Emilio? Yo estoy de Derecho. ¿Derecho? Yo estoy de Derecho, soy abogado. Otro abogado animalista, digamos, ¿no? Y desde chico tengo afición por los perros, este, desde que tenía seis años, siete años más o menos, comencé con esto de los perros, sin saber que iba a ser entrenador. Ok. Este, ya sí fui creciendo, ¿no? ¿Y cómo, solo eres entrenador de perros? No sé qué decir, no puedes entrenar gatos, o sea, es este. He entrenado pericos, he entrenado gatos, tuve gatos, o sea, sí, sí se puede, sí se presta. Bueno. O sea, conociendo cómo, sí puedes entrenar casi cualquier animal. En este caso, Emilio, creo que cuando rescatas un perro de la calle, pues bueno, primero tienes que ver si, cuál es el proceso para, o te lo quedas, o saber cuál es la historia de este perro, si le pegaron, si era un perro agresivo, si es un perro, no sé, ¿cómo? Tienes que saber la historia del perro primero, o sea, tienes que observarlo, tienes que evaluarlo, y algo en lo que nos basamos los entrenadores es la crianza del perro. Estos perros carecen de eso. ¿A qué te refieres con la crianza? Experiencias. Ok. El mayor número de experiencias positivas, este, que tengan una impronta con la gente, o con algún otro perro, que generalmente pasa con los cachorros cuando... ¿Una impronta, una reacción, no? No, un apego a la gente, o que naturalmente se da con la mamá. Ok. Y, bueno, ahora con el caso que a mí me sucedió, quisiera preguntarte, ¿cómo puedo yo corregir esa hiperactividad que tenía mi perro? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué en eso nos puede ayudar, Emilio? O sea, cuando uno encuentra un perro, pues hay que, luego, luego, ¿cuál es la primera medida que tienes que tomar cuando te encuentras un perro? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo identificar? Quisiera regresar un poquito al caso de ella. Ajá. Este, el problema, entre comillas, que tenía tu perro no era un problema para un entrenador. O sea, era una virtud que tenía tu perro. Sí. Que tú la puedes explotar y lo puedes vender. O sea, tú puedes entrenar ese perro para perro de protección y si tienes algún contacto en otro país como Estados Unidos, ese perro vale mil dólares. Ok. Por el instinto de presa que tenía tu perro alto, ahorita lo vi en las fotos, y tenía algo de holandés, de pastor holandés, este, tenía un instinto de presa alto, entonces esos perros puedes entrenarlos para detección de narcóticos y los puedes vender en tres mil dólares. Sí, pero aquí el punto, yo creo que, y que el perro va a tener mejor vida, creo que el punto es, este, que el perro se la pase bien, ¿no? O sea, que el perro esté contento. Claro, pero si tiene como esta habilidad, se puede focalizar, concentrar, para que también el perro pueda liberar esa energía y de esa manera, pues, ahora sí que se gane la vida y se la pase bien, ¿no? O sea, ojalá haya caído en esas manos, lo entrenen y lo vendan, ¿no? Ok, porque tú dices que ya no puedes cambiarle ese, o sea, un perro de, un perro que fue diseñado para la policía y de repente se escapó y te lo dan, ¿cómo lo haces para que sea un perro, puedes cambiar a que sea un perro completamente tranquilo? No siempre, hay veces que sí puedes entrenarlos, pero no siempre puedes cambiarlos, más bien tienes que utilizarlos, todas sus habilidades, para algo. Ok, claro. Una cosa que siempre me pregunto, porque hay gente que dice, pitbull, pitbull es agresivo. No, o sea, todos los perros, aunque sea un pitbull, un rottweiler, o sea, agarran la perro, o sea, chupan un poco también la personalidad de la gente también, ¿no? Bueno, no sé si la personalidad, pero hay un reflejo, ¿no? Tienes que ver siempre las características de la raza, ¿no? Entonces, las características científicas son molosoides, grayoides, lupoides, y una más que se me olvida por ahí. Y en términos humanos sería como, ¿unos son más como lobos o unos son más como...? Exacto, exacto. El hocico es diferente uno de otro, la cabeza es diferente, el tamaño del cuerpo es diferente, entonces cada uno genéticamente sirve para algo, ¿no? Claro. Y después, otra cosa bien importante, es la crianza que tiene el perro. Ok. Cuando tú tienes un pitbull y tienes una buena crianza y has sido educado adecuadamente, no tienes ningún problema. Y puedes tener rottweiler, puedes tener pastor alemán, este, la raza que tú quieres. Por ejemplo, creo que en algún momento se pusieron de moda los dálmatas, y dicen que son pésimos perros para el hogar y para los niños, ¿es cierto? Son nerviosos, tienen problemas de audición, este, no son recomendables para niños. Porque son perros que se criaron para los caballos. No, para la película de Disney. Yo sé que se llevan muy bien con caballos porque son perros que se criaron para convivir con caballos. Con caballos, sí. Entonces, como humanos es como un poco difícil, ¿no? Es que cuando te agarras un perro, es un pastor australiano, pues es un pastor, imagínate las praderas de Australia. Entonces, pero tengo un departamento de 50 metros cuadrados. La gente tiene que tener en cuenta que hay razas que necesitan ciertas características para que no se vuelvan agresivos, para que se la pasen bien los perros, y eso a veces a la gente se le olvida, ¿no? Lo ven de moda en una película y, ¡ay, quiero un perrito de estos! Exacto. Ahora, el tema de los perros de crianza, los perros de raza, que me parece que cuando hay, este, criaderos que son perfectos, está muy bien. El tema de las ventas de animales en mascotas o en estos petco, que los besa estos perritos, a mí se me hace atroz y por eso siempre digo hay que adoptar. También hay gente que le gustan tanto los perros. Yo tengo las peleas con mis hermanos en donde está mi perro y dice, ¿Qué feo está tu perro? Pues es un mestizo, güey. Y el otro, pues sí, es un pastor alemán, todo hermoso. Pero pues yo le digo, ¿Qué feo está tu corazón, güey? Dile, ¿Qué feo está tu hijo? Dile. No, no, no. Oye, y otra pregunta, Emilio. A mí siempre como que veo que mucha gente humaniza a los perros. Yo una vez un veterinario me dijo, es un pésimo error humanizar. No son humanos, los puedes poner en una carreola, no los puedes vestir, no los puedes disfrazar. Son animales, no dejan de ser animales. Tenemos una empatía los humanos con ellos, pero no son humanos, ¿cierto? Cierto, es un error grave. Es un error porque... Humanizar así a los perros es un error grave. Porque no son humanos y de repente hasta los perros empiezan a estresar de que están viviendo cosas que no corresponden con su ADN, ¿no? Así es. Ahora, por último, te quiero preguntar, lógicamente por lo que dices, los espacios donde tengas ese perro nos va a ayudar muchísimo para que tenga una buena convivencia con nosotros. Pero en el caso de Maya, yo quise adaptarla a mi espacio, ¿sí? ¿Qué sucede ahí cuando no está para la venta? Está bien, al perro lo que le interesa es la convivencia. Regreso otra vez a la crianza. Si tú tienes mucho apego con tu perro, lo sacas y tiene el mayor número de experiencias posibles. A esto me refiero con que te lo lleves a la tiendita, te lo lleves en el coche, te lo lleves al bosque, te lo lleves al río, te lo lleves al agua. Todo eso es súper importante para el perro. Muchachos, tenemos que despedir la transmisión de FM, pero nos quedamos en Facebook Live. Todavía, bueno, ya tenemos un minutito. Contacten a Luis, que ya no se despidió Luis Carranza, nuestro abogado animalista, pero lo pueden encontrar en Leak Animalista, si necesitan alguna asesoría, arroba Leak Animalista en Twitter. Emilio, ¿cuál es el Twitter donde te pueden localizar? Arroba Bruzan Perros. Bruzan Perros con S y Ofelia. Sí, en el caso de Maya es Twitter, esta es arroba Rezenamaya. Rezenamaya. Y bueno, nada más eso, concluir en el radio, si van a tener un animal, es una responsabilidad. No es de que lo dejas a las nueve de la mañana y vuelves a saber, ¡ay, mi perro me recibió bien contento hasta las nueve de la noche! Pues sí. Vive infeliz el perro, ¿no? Muchachos, gracias por acompañarnos en Supercívicos en la Una. Se quedan con el teacher en la FM y con Denise Merker en Telefórmula. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Comandante Hernández, gracias por este espacio. Muchas gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias. Lica Animalista, gracias, nos vemos en la próxima. Nos quedamos en Facebook Live. Bueno, entonces, les presento a la gente que se quedó en el Facebook. Muchas gracias por seguir con nosotros. Los malos, bueno, qué malamos. Y estamos aquí con Pepe y otra vez regresamos aquí con Luis. Pepe, bueno. Compartiendo, sigue con él. Ya, no muero la nalga, güey. Oigan, gracias por quedarse aquí en el Facebook Live. Generalmente, terminando la FM, pues hay una chocha como más informal. Y seguimos hablando del tema del programa. Entonces, bueno, estamos hablando de los perros de azotea. Que es súper común que la gente los deja en la azotea, en el sol, sin agua. Y ahora, bueno, creo que ya hay guarderías, pero antes no había, ¿no? O les dejan, este, me acuerdo que, digo, ojalá que mi hermano Carlitos no esté escuchando este programa. Porque, ¿no? Porque su hijo está... Ya, 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 me fui de vacaciones. Le digo, y Jumex y Boyx son los... No, pues, y les echan, este, croquetas, pero para tres días. ¿Qué es eso? O sea, le llegó a pegar al tambo el agua, se le corrió y se muere de sed. Pero bueno, no pasó eso. No, Carlitos, bueno, ya. Hace rato decían ustedes muy acertadamente, ¿no? De que no hay perros callejeros, ¿no? Son perros de dueños irresponsables. Y dirían los compañeros animalistas, son perros de dueños culeros, ¿no? Pues sí, eso es la realidad. O sea, es gente culera. Si estás tratando un ser vivo de esa manera, eres culero. No hay de otra, ¿no? Ahora, el perro de la calle, el perro mestizo, pues, que es interesante. Es muy interesante adoptar un perro que tiene, decías, dos años. ¿Qué, qué, qué era? Yo tengo mi perrita ahorita nueve. Yo le puse nueve porque, pues, iba rescatando hasta que... O sea, me empecé a encariñar y les ponía nombres a los perros. Entonces, decidí como ponerles números, ¿no? Lo que pasa es que nueve, o sea, tuvimos un vínculo. Ya tengo ya tres. Entonces, por eso ya no, este, hubo una, hasta un rollo de brujería que me dijeron, no te deshagas de ese perro. El comandante es como de pueblo, ¿eh? No. Las brujerías y las mitologías. No, pero, bueno, este, y, 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 tienen algo especial los perros de la calle, ¿no? Y qué bueno que tocas el tema de, de la brujería porque hay que recordar que... Bueno, no, 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 brujería en ese sentido, no, 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 pero bueno. No, pero con los animales, porque son utilizados por algunos ritos, para sacrificios. Hemos tenido denuncias. De los santeros, ¿no? De los santeros, de perros y gatos que les cortan la cabeza para rituales. Ya no solamente utilizan chivos y gallinas que también siguen siendo utilizadas. Y eso es un delito. La gente dice que es su libertad de culto, pero hay que recordar que la constitución del país es muy clara. Prohíbe cualquier actividad de culto que constituya un delito. Y si el maltrato animal es un delito, luego entonces esa actividad de culto es ilícita y es ilegal. Y los que la practican son delincuentes. Hay un chorro de santeros ahí que, pues, hacen eso y no, no está hecho. No, no está bueno. Este, ¿cómo rescatas con los gatos? Los gatos realmente hay una gran diferencia porque el gato te adopta un poco, ¿no? Y es más independiente. Sí, el CSC como que llega y te dice, me caíste bien. Este, el tema de rescatar a los perritos. Ahora tengo uno que ya lo vamos a ver en adopción, que grabé el Takubaya, ¿no? Es un tema muy especial. ¿Cómo agarras al perro? Porque también dices, híjole, me la estoy jugando a que me suelte una mordidota. Porque fue todo un tema subirlo a la camioneta hasta que al final. Sí, claro, está asustado. ¿Cómo le haces, eh? Está asustado. Exactamente. ¿Qué? Está asustado. Sí, sí. Entonces, atraparlos es todo un problema. Es todo un problema porque dices, ¿y este cómo me la, este...? Entonces, lo primero que tienes que hacer es relajarlo. Sí. O sea, buscar la manera de relajarlo. Un toquecito, comandante. No, eso sí. Es que se me lo eché yo y entonces... No, y ahí me surge una pregunta. O sea, yo he visto en otras ciudades de otras partes del mundo que siempre hay un centro de control animal y dices, oye, aquí hay un perro, vengan y levántenlo. Pero aquí lo levantan y lo matan. Sí. Exactamente. Ahí se va la perrera. O sea, tú no puedes decirle, vengan a ayudarme a llevarme a este perro. La norma oficial establece que si se llevan un perro de la calle y en 72 horas nadie lo reclama, lo pueden matar. Sí. Oye, pero tú no puedes, lo que le preguntaba a Emilio, decir, oye, este perro me lo quiero llevar a mi casa, ¿me puedes ayudar a atraparlo? ¿No puedes hacer eso? Si le pides apoyo al antirrábico... Se lo llevan. Se lo llevan. Una vez agarramos a los de Naucalpan cómo los atrapaban y yo no pude, o sea, yo era... Ah, sí. Sí, era una redada de perros y cómo es el tema de agarrarlos. Y era una brigada animalista, por lo que entiendo positiva, porque me dijeron, búscanos y vas a ver qué, los estamos rescatando. Lo que debes de hacer con el animal es rescatarlo, sea en adopción. Ahorita, por ejemplo, pues ya Tacubaya, que lo rescaté a punto de saltar del andén, que es increíble. O sea, estaba... Yo voy, hace el día miércoles voy caminando y de repente en los andenes de Tacubaya, que ya la línea de Tacubaya tienes que bajar varias escaleras. Este, veo un perro y le digo a una señora, ¿es de usted no? Y todo el mundo zombie. Y de repente el perro como que vio algo del otro lado y dijo, ah, pues me voy a saltar. Y eran 300 zombies y 4 humanos agarrando al perro. Sí, porque todo el mundo va en el metro de que ya me voy a la oficina, al trabajo, a la casa. Sí, como yo creo que hasta uno nos decía, que salte, quiero ver como qué pasa con un perro que lo atrofea el metro, ¿no? Este, ya lo agarré con mi cinturón, me ayudaron bien los policías, sacarlo. Por fortuna, hice el Facebook Live en las redes sociales y eso funciona. Hay que empezar a buscar nuevos mecanismos, ¿no? Sí, de hecho, acaba de mencionar el entrenador que es muy importante tranquilizarlo. Sí. Cosa que ahora está sucediendo es crear a estas personas de dar veras para hacer esa acción, una acción negativa en contra de los animales. Básicamente utilizan medicamentos prohibidos. ¿Qué están haciendo con ellos? Lo que pasa con el perro después. Exactamente. ¿Cuál es el destino? ¿En qué condiciones queda? ¿Cuál es el destino del perro? ¿Lo duerme? O sea, ¿lo atontan? ¿Y después a dónde va? Eso es lo preocupante. No sabemos a dónde, cuál es el fin de estos animales. Es el caso de Maya. Por eso por lo que estamos muy preocupados, ¿qué fue de ella? Si la vendieron. Nos dicen que la dieron en adopción. No la presentan. Estamos a tres meses y no la han podido presentar a las autoridades. Yo creo que lo que habríamos que hacer es tirarle un dardo al dardero. Le ponemos un GPS a cada pasito y lo seguimos a ver qué hace. Sí, es muy importante mencionar que dentro del gremio animalista existen unos pseudo animalistas que son los llamados mataperros, que su forma de ayudar a los perros es dándolos en adopción directa a Dios, ¿no? Porque los matan. Como me enseñaste tú un video que estaba y dije, telcai, efectivamente, que salía Lolita Ayala, ¿no? Este, con este, con un programa de esos, con, bueno, un programa muy, con las chavas estas. Muy yo. Encerrar. Ajá. Y decía, sí, porque, bueno, en el Estado de México, básicamente lo que hacía el audio que estaba mal. Es un error no matar a los perros. Sí, ya no se puede, entonces, pues, se proliferan. O sea, en vez de decir, captúralos y esterilízalos, es, mátelos. Pero como en el Estado de México es como Game of Thrones, gracias a Herubiel Ávila. O sea, es una tierra de nadie el Estado de México. Así es. Este, bueno, pues, es un tema que es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ven el futuro de esto? Igual. O sea, no va a cambiar nada. No va a cambiar. Tenemos que hacer algo todos nosotros. Y empezando por la cultura hacia la gente. Así es. Es muy importante la educación. Los niños, o sea, es un tema. Ajá, para que esto se revierta en algunas generaciones. Claro. Pero inmediatamente casos que yo recojo perros también, ahí. Es que nos educaron tan mal. De hecho, ya estamos dando un paso importante en México, donde ya en la Constitución de la Ciudad de México se logró incorporar el artículo 13, apartado B, que habla de la protección animal y se les reconoce ya un estatus jurídico a los animales distinto a de cosas. Se les reconoce como seres sintientes con los que tenemos el deber ético y obligación jurídica de respetar su vida e integridad. Entonces, es un gran avance que vamos a tener una vez que el año que entra, entre en vigor esta Constitución. No, porque yo me acuerdo que cuando era niño íbamos a la feria y nos daban pollitos pintados así de, ay, llévatelo. Y ahí vas con el pollito todo, como que no entendías. Pero dura tres días. No, pues es que sí, porque pobres pollitos. Se mueren. Sí, se mueren. Ahora, hay países en donde los perros de, de, que ya no, ya no venden perros en, en cuestión de estos de petco, todas estas cadenas que. Ya no hay comercio. Lo que hacen es que se las quitan. Creo que lo que sucede aquí con estos perros que vienen y se enferman muy fácil es porque se los quitan antes a las mamás, ¿no? Sí. Ok. Sí, al ser destetados antes, no alcanzan a tener los anticuerpos suficientes y no están protegidos. No compren esos perros, en verdad, mascotas, cuando vean mascotas es igual ahí que, que, que pasar por la sede del PRI, por, por ver Auschwitz, por ver el Azteca con el América. No, no es cierto. Sí, por cierto. Todos los americanistas. Los perros, los perros con mayores problemas que he entrenado han sido perros de mascota y regresó a la crianza. Ajá. Este, son perros que han estado en una vitrina tres, cuatro, cinco, seis meses, sin cero experiencias, entonces cuando salen de ahí, su mente no sabe nada. Exacto. Entonces es como salir de la Matrix, ¿no? Es como, no, 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 es que pedo. Sí, exacto, no, 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 no entiendes. Esto ya es maltrato animal, ¿no? Exactamente. Desde ahí comienza el maltrato animal. Desde ahí comienza el maltrato animal. Pero ahí tenemos una solución nosotros, que es como consumidor. No comprar, no comprar, no comprar. Aquí la solución es adoptar, porque hay muchos animales en la calle que quieren y merecen un hogar y está en cada uno de nosotros generar esa conciencia y darles esa oportunidad. Pues, ojalá, pero que el problema es que antes era mascota y ahora salió esta nueva gringa y que te ponen grooming y no sé qué. Hijos de su madre. Bueno, también. Y qué decir del mercado Sonora, ¿no? ¿Eh? El infierno de los animales. O Miramonte estos. No, esos también. Venden hasta cocodras. Los de afuera de Perisur. Pericuapa. Pericuapa. Exacto, por debajo del puente. Llevamos años denunciando al mercado Sonora y las autoridades no hacen nada, parece que tienen miedo. ¿Qué delegación es? Menunciando Carranza. Es que, ¿sabes qué? Ahí están todos los santeros brujos y los policías le tienen miedo a la brujería, güey. Porque son como el comandante, ¿no? Que creen en la brujería y en esas mamadas. Y entonces no le quieren hacer daño porque le creen a las duchas. ¡Córtame, güey! ¡Córtame! 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 Yo les recomiendo algo a mis amigos santeros, muchachos. Si quieren un sacrificio, ¡córtense una mano! También es un sacrificio. ¡Córtense una mano! Yo creo que a los dioses les va a dar igual si le cortan la cabeza a un gato a que si se cortan la mano ustedes. Entonces, no sacrifiquen animales. Bueno, pues ya para concluir, como experiencia propia, sobre todo si tienen hijos, un perro, tener un perro, un gato, son animales domésticos. Fuera de eso, creo que ninguno. O sea, el perico, el perico que te tocó tener, Emilio, no sé si goteo, no nacieron para eso, ¿no? O sea, hay que verlos volar, este, todos los demás animales, aunque digan, si el cerdo vietnamita, pues que tú seas de Vietnam, ¿no? Oiga, comandante, la maestra gordillo, ¿eh? La maestra gordillo. O sea, no que sea un animal, pero dicen que es santera y que ha hecho sacrificios a animales. Entonces, si lo hizo la maestra gordillo, que chingue a su madre. Es su karma. 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 Con esto, despedimos supercívicos en el Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ofelia, Luis, Emilio, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos, comandante Hernández. Brigadiar ese güey, cambio y fuera. ¡Nos vemos en Mérida! ¡Woo! La una.